Bien, prosigamos con los grandes draus amigos, prosigamos Vamos con este, ya me quedan estas hojitas Vamos a hacer muy poquitos y poquitos Vamos a hacer otro más, los dos más grandes A ver, aquí voy a hacer, no, listo, listo voy a hacer Otro Santa Cruz Más chivito, voy a hacer un poco más porque está más pequeño A ver, aquí Que se note Va, va igual Muy circuncito por acá Este Santa Cruz está sonriente Parece un pequeño burrito Más chivas un pequeño burrito, muroba Ahora viene con un muerdagoba, no es como el muerdagoba, miren entonces, una, dos, tres, cuatro, uno, cuatro, cinco, dos, cinco, un, dos, cuatro, tres, cuatro, Muy bien No hay justo tiempo Que este es un barbo Este es un barbo Este es un barbo Y es un barbo Sele por aca Sonriente, muy guapachon Bien guay, por de Dios Bien, bien Otro gran santa Otro santa diferente, vean Muchos santos diferentes Aparte de mi para ustedes Tienen muchos vídeos, comenten y compartan con todas las bandas Veamos en el siguiente vídeo Y usen todo para poder así Ser productivo así Chiclando, se vamos productivos Chau 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 Chau